Bueno, esto es la video review del Gears of War 2, de la Xbox 360. Es un juego que a mi me ha gustado mucho, es la secuela del Gears of War 1, por eso se llama Gears of War 2. Y vamos con él. Bueno, la historia yo me la he pasado y yo no vi nada. El juego no tiene historia, más historia que ir para adelante y matar a los cocodrilos esos con brazos. Esos son los malos y los humanos los buenos, esa es la historia. El juego es muy sangriento, ¿no? Se empasa un poco, ¿no? Porque llega, yo qué sé, lo mismo le disparas a un árbol y le sale un chorro de sangre, ¿no? O una papelera, dices tú... Se le ha salido un poco la mano, ¿no? Con la sangre, ¿no? El coche igual, rompe la ventana y sale sangre. Y bueno, y los personajes sangraron la hostia, no sé si en la historia explican si son hemofílicos o algo, pero es un poco exagerado, ¿no? Gracias por el asistir, Cole. ¿Dónde está el resto de tu squad? Aquí está mi squad. Vamos a tener que abrir esto. Ahí, ¿puedes obtener una carga de golpe? Claro, ¿regular o extra fuerza? Extra fuerza. Imagínate cómo serán las reglas, ¿no? De las mujeres de este universo. A chorros, ¿no? Le sale un padrastro al... No, Snake, ¿no? Al Marcus. Eso será como un tumor de 15 kilos, ¿no? Está todo como... Son muy débiles, ¿no? O sea, ensangran y... No sé, no me gusta. Los personajes son... Super rudos, ¿no? Están mazados que te cagan. Los brazos parecen jamones serranos, ¿no? Sobre todo el negro. Son muy machos, ¿no? Y como hablan y tal y cual. El juego... Es eso, ¿no? Rebosa testosterona, ¿no? Estás jugando y lo pausas. Te vas a mear y... Y te dan ganas de mear fuera de la taza, ¿no? Porque es que es macho. Tienes que eructar y escupir eso. A mí... No sé. Se han pasado un poco, ¿no? Y... No salen mujeres. O sale una, pero... Creo que mueren, ¿no? No sé. Es un poco... Un poco gay, ¿no? También, ¿no? Pero bueno... No sé. Es que en esas cosas no me meto, ¿no? Yo en debates morales... Pues es una estética muy extraña. Es eso. Super machos hemofílicos. ¿Vale? Que van por ahí matando cocodrilos. Los cocodrilos también dan... A mí me dan miedo, ¿no? Tienen una voz así muy... No sé, ¿no? Yo soñé, ¿no? Cuando me lo pasé, la verdad. El juego es un juego de disparos, ¿no? Un shooter, como se dice en inglés. Pero tiene... Tiene alguna pantalla así... De variedad, ¿no? Como que vas en coche o algo así para... No hacer lo pesado, aunque son las peores del juego. El tipo de acciones... Un poco... Queda un poco mal, ¿no? Porque te ponen a los machos estos súper duros... Pero luego tienes que ir escondiéndote, ¿no? Por todos los rincones. Es un... Es acción, pero un poco de acción cobardica, ¿no? Digamos. Siempre o vas detrás de un cocodrilo... O vas detrás de una columna... Y siempre vas por ahí arrimando el culete, ¿no? A cualquier cosa. Para que no te dispare. Entonces, pues... Contrasta, ¿no? Con la estética. O sea, llevas un arma de... De 70 kilos, pero tienes que ir escondiéndote, ¿no? Como... Como un miserable, vamos. El juego... Es una acción miserable, sí. Eso es. Pero... Bueno. Es original, ¿no? El juego tiene un... Un gran arsenal, ¿no? Es muy superior a otros... A otros de su género, ¿no? Tiene... Tenía el uno ya cuatro armas y a este nuevo le han puesto dos más, ¿no? Lo que hace un... Un total de... De seis. Y... A veces te confundes, ¿no? No sabes cuál quieres. La jug... Bueno, la jugadería no... No ha evolucionado nada, ¿no? Respecto al uno. Es... Es que es igual, vamos. No lo hubieran sacado. No sé. Igual vas al... Al Carrefour y... Te puedes confundir. Es que hasta la caja es igual, ¿no? No sé. No... No se han matado mucho, la verdad. Y... Para eso tardar un año o dos, pues... Es un poco exagerado. La variedad de escenarios tampoco es su punto fuerte, ¿no? En el modo historia... Están dos tipos de escenarios. O las ciudades del uno pero por la tarde. Que en el uno eran por la mañana, pues le han cambiado el color del cielo y... Y luego cuevas. ¿No? Cuevas y... Todo el rato cuevas. No sé si es que se perdieron o algo así, pero... Te tiras medio juego en las cuevas, ¿no? Y... Un poco pesado se hace también. Y... El multijugador no lo he podido probar mucho porque se me rompió la 360 hasta en el SAT cuando salió el juego. Y la otra la tengo flasheada, ¿no? Pero... Pero... Pude jugar... Pude jugar... Intenté jugar una partida y... 20 minutos para encontrarla. Y luego cuando juego me salió el arma esa nueva que tira cosas y caen del cielo luces... Maté a mi equipo y me expulsaron. Y luego ya no conseguí entrar a ninguna, ¿no? Un poco lento. En ese aspecto sí que se han esforzado, ¿no? En lo que parece imposible, ¿no? Hacer peor aún el multijugador del 1. La hostia de bugs. Gráficamente cojonudo, pero... No sé si parece que es Snake, ¿no? El Marcus haya perdido las lentillas, ¿no? Porque más de dos palmos no ves nada. Es todo borroso. Es un efecto muy guarrete, ¿no? Bueno, como ya he dicho, ¿no? Un juegazo. Sobresaliente muy... En todo, la verdad. No tiene casi defectos. De nota, pues, le voy a dar... Pues... Una cara del duque. Una de cata. Y una de boliche por penalizarle un poco, ¿no? Por el online. Porque la verdad, ahí la han cagao.